Ok, finalmente, estamos listos en Cambodía, y a Hol Awe, a ver, nos vemos en Cambodía. Luciana Fuster llegó a Cambodía, último lugar de su gira mundial y sede oficial de la final del Miss Grand Internacional. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Hola. Me encanta cuando hablan en Thai, en Thai, en español. Hola, ¿cómo estás? Hola. La reina de belleza se reencontró con las autoridades del Miss Grand, quienes están supervisando el desarrollo del nuevo certamen de belleza, donde Luciana entregará su corona de forma definitiva. ¿Qué es la reina de la vacina? Después de recorrer varios países como Francia, Italia, Colombia, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, España, Indonesia, Guatemala, El Salvador y muchos más, Luciana se despide de su título. Sin embargo, le están lloviendo muchas propuestas y proyectos a futuro. Hola. 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 Al parecer, el futuro de Luciana Fuster no estaría en el Perú, ya que podría continuar trabajando durante un año más en el continente asiático de la mano del Miss Grand. Por otro lado, Arlete Rugel es nuestra representante peruana en el Miss Grand Internacional 2024 y luchará por conseguir la corona y ser la sucesora de Luciana Fuster. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break.